Hola, ahora estamos con Solcito en las fiestas patrias del Perú, que son el 28 de julio. Tenemos algo muy importante, Solcito, a ver, dinos, ¿qué cosa es lo más importante? Es la bolera, que está acá. ¿Ah? Tiene tres colores. Mírame, mírame, mírame. El rojo, el blanco y más rojo. Tiene dos especies de colores. ¿Tiene dos qué? Acá está el rojo y acá está el blanco. El blanco y acá está el blanco. ¿Y qué más tiene? ¿Y qué más tiene? Tiene tu escudo. ¿Ya? ¿El escudo? ¿Qué cosa tiene el escudo? No. ¿Ah? Tiene una vicuña. ¡Uy! Una vicuña. ¿Qué más tiene? Un árbol. Un árbol. Y un caracol con mucho oro. Allá, ok. Ahí está la bandera nacional. ¿Cómo te refieres, niñita? No. ¿Con un besito? ¿Qué más tiene? Un árbol. Gracias.